Otro balón para la cadena, ahí viene Germaudo, hace largo para que Carlos Lawler ataque la canasta, convierte a sus primeros dos puntos de juego, y una en el equipo puertorontino, y ahora la peleaba, no lo convierte, ahí viene Germaudo, buscando a Milenko, Milenko contablero, antes por aquí, no, le dijo Lano Sepúlveda, Lawler, Aranda contablero, ahora sí, Aranda contablero, y su dos primeros puntos de juego, venía rápida, mitad de cancha, ahí viene Eduardo Sepúlveda, atacando la posición de Milenko, Sepúlveda contablero, forzándolo más, Sepúlveda no logra convertir, Hielma toma el balón suelto, agarraba sin, malito con jabón, salida con Lawler, Lawler y Germaudo que penetra y convierte, Germaudo, Valencia, Valencia, entre dos, vale, Jorge Valencia, Alba Rocín, ahora es que al gampar a Chielba, que entró libre bajo la canasta, anda la salida con Milenko, Sepúlveda y Diego Germaudo, Germaudo, hay la asistencia, para que penetre libre en la canasta Carlos Lawler, puede de juego con Matías, Alba Rocín, Sepúlveda, Chielba, Chielba y el tornillo dejando atrás a Valencia, la perdió nomás, Pirume, Sandoval, Torres y Valencia, Eduardo Sepúlveda, se cuadra, va por tres triples, triple, 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 Andrés, que Alba rescata el valor aéreo, se va a jugar la persona, no, presiona Matías Sepúlveda, y se penetró, y a pesar de la marca de Camino Torres, Germaudo y Álvarez, Álvarez, y Camino Torres, Torres y Álvarez que penetró, consiguió su canasta, ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.